Estamos ahora con una visita muy especial, la del gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Primera visita aquí a la segunda edición, gobernador. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un gusto. Me invitaron varias veces, pero bueno, ahora cumpliendo. Hay muchísimos temas, ¿no? Para hablar, uno de ellos que acaba de regresar de Estados Unidos principalmente, donde participó de encuentros muy importantes, de reuniones con el BID, de Buscando Inversiones para la provincia. Así es. Bueno, fui invitado junto a los gobernadores de Corrientes y Chaco, con el secretario de provincias, Alejandro Caldarelli. Estuvimos en una conferencia con todo lo que es el equipo de gerentes y técnico del BID. Nos tocó exponer sobre los proyectos que tenemos. Jujuy se incorpora en un programa de fortalecimiento institucional, que es un programa que aporta el BID, que es no reintegrable. Así que no tenemos la provincia ni nación tienen que pagar, que es de 16 millones de dólares. Una parte es para instalar un data center, un centro de informática para revalúo catastral y actualización inmobiliaria y para el trabajo de recursos humanos. Nosotros ya venimos trabajando con la UBA, especialmente en educación, pero vamos a tener, si Dios quiere, con este programa, ya todo el personal de la administración pública en un sistema más moderno. Y después el otro, componentes de inversiones. Allí vamos a hacer tres líneas de conexión eléctrica. Una que es desde Humahuaca hasta Tres Cruces. Que esa línea es muy importante porque termina conectando al interconectado nacional a toda la Puna, o al sector más importante de la Puna, que hoy cuesta mucho generar en la Puna. Es la única provincia que tiene un sistema aislado. Y eso nos cuesta a todos los jujeños y estamos pagando por ese sobrecosto de la Puna. Así que eso va a ser una reducción del orden de por lo menos un 5% en la factura de todos los jujeños cuando terminemos esa conexión. Estamos conectando Susques también, que ahora estamos produciendo energía con un generador a combustibles, y estamos quemando combustibles, así que también ahí interconectamos. Y también hay una obra de conexión a Normenta, una pequeña localidad del departamento Ledesma. Así que bueno, eso es parte del programa. Estuve con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Estuvimos hablando también de otro proyecto que nos aprobaron, que es un proyecto para el ferrocarril, que son 70 millones de dólares, que tampoco tiene que pagar nada la provincia, que en este caso lo asume el gobierno nacional. Nosotros hasta fin de año vamos a llegar con 14 kilómetros, hechos con esfuerzo propio. Estumbaya, Volcán, la parte de... Sí, hasta casi Purmamarca, ¿no? Desde Volcán. Y bueno, estos fondos son para terminar el proyecto hasta Humahuaca. Yo creo que vamos a terminar el proyecto ejecutivo de la primera etapa del proyecto a fines de enero. Vamos a estar licitando en marzo. Es para hacer las estaciones, es para todo el tema de vías. La primera etapa es hasta Tilcara. Después de mitad de año estaremos Tilcara-Humahuaca licitando. Es para hacer una planta solar también de 5 megavatios, que va a estar localizada o cerca de Humahuaca o cerca de Tilcara. Además de la ampliación que ya se anunció en el parque solar. Además de... 5 megavatios para que le provea energía solar a Humahuaca, Uquía, Huacalera, Tilcara, Maimara, Purmamarca, Tumbaya y Volcán. Es decir, todos esos pueblos van a tener energía solar con este proyecto. Y hay dos duplas, dos trenes, que van a tener paneles solares, batería de litio, es decir, van a ser trenes híbridos que van a funcionar a energía solar y con energía convencional. Así que la verdad que ha sido aprobado el proyecto. Ha sido el día miércoles de la semana que viene tenemos ya una reunión de nuestros equipos técnicos con la gente del BID, Fonplata y CAF, que son los que financian. Así que bueno, creo que vamos a acelerar el año que viene todo el tema de recuperar el tren en la quebrada y que bueno, arrancamos con el tren turístico. Así que muy bien, la verdad que muy productivo el viaje y bueno, la verdad que sorprendido. Lo invité al presidente Luis Alberto Moreno, que va a estar en marzo o abril del año que viene en Argentina y va a venir a Jujuy. Hablando de las relaciones internacionales, justamente en pocos días está el G20 aquí en la Argentina. ¿Qué expectativas hay desde la provincia de Jujuy con este encuentro? Bueno, el día miércoles tengo de 2 a 6 de la tarde una jornada con exposiciones sobre inversiones en la República Argentina frente a los 20 países que integran el G20 frente a todos los ministros de Economía. Y ahí me invitaron a exponer para mostrar el cambio de la matriz productiva de las inversiones en Jujuy. Así que bueno, allí voy a tener un panel. Después el día 29, el día jueves, firmamos con el presidente del Banco Europeo de Inversiones definitivamente ya el proyecto GIRSU, que ya estamos licitando 6 millones de dólares, que es un proyecto de 50 millones de dólares. Para el mes de febrero yo creo que ya vamos a tener equipamiento, contenedores, camiones, vamos a tener ya rodados, equipos para trabajar y ya vamos a empezar con trabajos de infraestructura. Ese mismo día vamos a firmar con el mismo Banco Europeo de Inversiones y con Francia, va a firmar el ministro de Economía de Francia y el ministro de Economía argentino, y voy a firmar yo el financiamiento para esa planta de 85 megavatios que estamos trabajando con EGESA, que son varias plantas que están distribuidas en la provincia, algunos de 5 megas, de 8 megas, de 10 megas, de energía solar, que estamos arreglando el precio, y esa va a ser energía para consumir en Jujuy. Eso es el día jueves. Y el día domingo, que es el día de la bilateral con China, me invitaron a ir a recibir al presidente chino, va a haber una teleconferencia con la planta solar, de 2 o 3 minutos, y allí vamos a firmar el convenio de ampliación de la planta de Cauchari, de 300 megavatios, 200 megavatios más. ¿Si cumplen los plazos que estaban previstos para el año que viene, para la primera etapa? Sí, sí, inclusive China, el Exim Bank, nos dijeron, bueno, empezamos el financiamiento cuando terminen la planta de 300. Así que eso va a ser en abril, primeros días de abril, vamos bien con los tiempos, así que en abril vamos a estar inaugurando la planta de 300, mientras tanto nosotros ya vamos a ir trabajando con los trámites, que ya sabemos cómo es el crédito del Exim Bank, que es una tasa del 3%. Digo, hay muchos sectores de la oposición que está bien que lo hagan, porque tienen que controlar al gobierno, pero que tienen la preocupación por el endeudamiento. Esto es deuda para un proyecto que paga solo. Es decir, que lo paga, que paga esta deuda. En el caso de la planta de 300 megavatios, no solo va a pagar el crédito la planta, sino que le va a generar una ganancia a la provincia de 25 millones de dólares por año. Esos 200 megavatios más, sumados a los 300, vamos a estar, los jujeños ganando, la provincia va a estar ganando 40 millones de dólares por año, cuando las dos plantas estén listas de acá a dos años, dos años y medio. ¿Esto ya pasa todo al sistema interconectado nacional? Todo eso va interconectado. Todo eso se le vende a Camesa. En lo que se refiere a otro anuncio importante, fue la planta que quieren crear, la planta de producción de cannabis medicinal, en la provincia, que se espera que sea la más grande de la Argentina. Sí, y la primera, y la única, por el momento. Mañana tengo que firmar un convenio definitivo con Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud. Necesitamos importar semillas rápido, en el mes de diciembre, ya una empresa norteamericana va a empezar a plantar, las primeras 30 hectáreas, la idea es llegar a 500 hectáreas. ¿En el Pongo se llega? En el Pongo. Y van a empezar una inversión de una planta, de un laboratorio, para producir aceite de cannabis, porque todo es para producir cannabis medicinal, así que estamos arrancando. Hay varias empresas. Vamos a empezar a hacer pruebas con el laboratorio NOPS, que es un laboratorio chileno, que ya produce cannabis en Chile. Y vamos a hacer pruebas en el Garraham y en los hospitales jujeños. Vamos a empezar a aplicar. El Garraham está importando aceite de cannabis medicinal, así que, bueno, vamos a empezar primero con plan piloto, los primeros seis meses del año que viene, y después la idea es proveer. Pero bueno, Jujuy está abriendo punta en esto. Yo me sorprendió que estuve en Washington, y no solo en la Embajada Argentina, en el BID, el propio presidente del BID, todos sorprendidos por el proyecto de cannabis. Ya sabían que en Jujuy se estaba por instalar, y lo que comentaban es que la movida de inversiones que hay en Estados Unidos y en Canadá con el tema del cannabis medicinal es impresionante. Entonces, bueno, el tema es aprovechar, con 30 hectáreas se van a generar 50 puestos de trabajo, pero bueno, es la primera etapa, después 500 hectáreas, y después, cuando esté todo en producción, mostrarles el modelo productivo también a los productores tabacaleros, porque tiene cuatro veces más rentabilidad que la producción del tabaco. ¿Puede pasar al sector privado también este proyecto? Pueden, eso va a ser otra etapa posterior, pero los que quieran producir, hay que cumplir requisitos del Ministerio de Seguridad, cámaras de seguridad, todo un tema de controles, Ministerio de Salud, el INTA, es decir, es un tema, no cualquiera. ¿Y el control del narcotráfico, principalmente? Obvio, está el Ministerio de Seguridad encima, ya tenemos los protocolos, hay autorización ya del área de Patricia Bullrich, así que bueno, mañana firmo con Rubinstein, a las 3 y media, 4 de la tarde, en el Ministerio de Salud de Nación, y lo que nos está faltando es la posición arancelaria, para importar la semilla, para exportar, y para la producción de cannabis, pero andamos bastante bien en marcha con el tema. Bueno, Jujuy también es una provincia, ¿no?, que depende mucho del sector público, por todo lo que representa el Estado, hay temas, ¿no?, que siempre a fin de año son calientes, como ser principalmente el tema salarial, el tema bono, el fin de año, que se está hablando a nivel nacional. Bueno, a ver, ¿en qué estamos ahora en garantizar sueldo de noviembre, diciembre y aguinaldo? Siempre el tema del aguinaldo es una complicación. La deuda que tiene la provincia, nosotros asumimos con 15.000 millones de deuda, está generando un interés de la tasa Badlar, más 4 puntos, es decir, es como que nos prestara un banco. Este año hemos pagado 2.300 millones de pesos de cancelación de deuda, de amortización de deuda, de capital y de intereses. Estamos trabajando, ya hemos condonado, hemos logrado una condonación con el pacto fiscal de 3.400 millones, estamos trabajando otra condonación, así que estamos como trabajando en garantizar, ¿no es cierto?, el pago de sueldos. Estamos también trabajando un incremento, obviamente, antes de fin de año, el bono, hemos dicho que no estamos en condiciones de poder pagarlo, así que estamos, bueno, evaluando ese tema y seguramente vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para otorgar otro incremento, que es lo que dijimos con los trabajadores. ¿Ya se está trabajando en el presupuesto para enviarlo a la... Ya estamos trabajando, esta mañana tuvimos una reunión importante con todo el equipo de Hacienda, antes de enviarlo, vamos, porque se acaba de aprobar el presupuesto nacional, así que eso como que ha disparado temas, porque ahí tenemos en claro cómo quedamos, mañana, o el viernes temprano a la mañana, voy a tener una reunión con Frigerio y con Dujovne, para terminar de cerrar temas de la deuda, otros temas, y vamos a estar enviando cerca de fin de mes el presupuesto seguramente. En cuanto a las elecciones, gobernador, ya se está hablando del 2019, de la candidatura a la gobernación, por la reelección, se habla de adelantamiento, ¿hay fechas ya? ¿Está analizando estas posibilidades? No todavía es posible un adelantamiento, pero no vamos a tomar una decisión que no sea consensuada en el marco de la mesa de Cambiemos. Así que, por lo pronto el cronograma es, junto con la elección nacional, reitero, no descartamos adelantamiento, pero no va a ser un tema que vamos a resolver ahora, eso va a ser en enero o febrero. Compañero, compañera de fórmula, ¿ya tiene? Bueno, por ahora, Carlos Aquim, no tengo previsto ningún cambio, pero bueno, hay algunos temas que discutir, hay algunos sectores del Frente Renovador que se oponen, pero para mí las cosas, a ver, no ha cambiado el vínculo con los distintos dirigentes, ¿no es cierto?, especialmente el peronismo dentro del Frente Cambia Jujuy, así que... ¿Este debate se va principalmente con la lista de diputados provinciales? ¿Puede haber dos listas, tres listas? Sí, puede ser que repitamos la estrategia del 2015, la del 2017 también, pero, a ver, no me quiero anticipar, estamos ahora como enfocados en la cuestión económica, en la cuestión del plan de contingencia, en que no se nos caigan situaciones, en bueno, cómo hacer para que no se caiga la economía, ¿no es cierto?, para que las pymes no se rompa la cadena de pagos, hay 52 mil millones de pesos en cheques rechazados en todas las pymes en el país, entonces, hay como problemas todavía graves, así que yo creo que enero o febrero van a ser meses para pensar la estrategia del año que viene. ¿Hay pedidos por parte de las pymes de reunirse con usted aquí en la provincia, por la situación justamente de la que habla, que están atravesando con las tarifas, con la baja en el consumo? Ya se han reunido con economía, yo tengo una reunión pendiente por la cuestión de la zona franca también con ellos, pero mañana tengo una reunión temprano en zona franca, vamos a lanzar la licitación pronto. ¿La quiaca o perico? La de la quiaca. La de la quiaca. Empezamos con la quiaca, después vamos a seguir con perico. De hecho, el laboratorio de cannabis medicinal se va a instalar en la zona franca de perico, así que eso, el primer semestre del año que viene vamos a tener que avanzar, pero yo creo que en un par de semanas, dos o tres semanas, no más allá de eso, ya vamos a estar lanzando la licitación de la quiaca. Así que yo todavía no pude hacer la reunión con la unión de empresarios, todo eso, vamos a ver si la semana que viene o la que sigue, ya me reúno con ellos para que sean parte del proyecto, como usuarios, o vamos a trabajar alguna otra alternativa. Vienen trabajando también en lo que es turismo, ¿no? Había anuncios del aeropuerto nuevo, ya con la obra avanzada, hay nuevas líneas, se hablaba de nuevas empresas aéreas. Sí, sí, eso está creciendo, viste que el aeropuerto está avanzando rápido, vamos a tener un aeropuerto moderno, de primera, de última generación, en este momento va a ser más moderno, después vendrán otros, en otro lugar, pero vamos a tener un buen aeropuerto para Jujuy, el doble del que tenemos, y estamos trabajando con otras líneas, con Avianca, que tenemos ya diálogos y ya tenemos convenios firmados para avanzar para el año que viene. Tengo un compromiso con Noruegan también, que ya definió Salta, pero que también hicieron el compromiso de luego venir acá. Así que estamos avanzando, hemos mejorado mucho la ocupación hotelera, hay un informe de este fin de semana bastante bueno, promedio 85% de ocupación en la quebrada, promedio cerca del 80% en la provincia, es decir, hace dos años estábamos en un 35% promedio de ocupación, así que el turismo la verdad que viene creciendo muy bien, el acuerdo con Airbnb también nos ha venido bien, todas las personas que quieran incluirse en Airbnb y anotarse para alquilar un cuarto en su casa, lo pueden hacer, es decir, está funcionando ese sistema, hay que moverse un poco, porque realmente gente por ahí, qué sé yo, viven, tienen un cuarto desocupado, alguna situación, no tienen en su casa la posibilidad de alojar a personas, que bueno, tengan también una fuente de ingreso, así que el turismo, el tema del litio, que bueno, el otro día inauguramos, tema que queda pendiente, litio con los anuncios que hay también ya, con el inicio de la producción de XARC. Claro, el litio, energía renovable y el turismo, creo que son como los tres factores, que van a modificar la matriz productiva de Jujuy, la van a ampliar definitivamente, y creo que ahí tenemos que hacer la apuesta, que es lo que estamos haciendo desde el gobierno. Hablo muy claro, gobernador, de lo que es atravesar la crisis, que el sector que más la padece, es la de los más pobres, esto lo había anunciado ya anteriormente, ¿cómo está trabajando sobre esta situación? Estamos, estoy personalmente yendo a ver, a hablar con las cooperativas, hubo, bueno, mañana se les paga a todas las cooperativas, sobre el tema del plan de contingencia, y eso ya se va a normalizar, porque primero hubo que trabajar el expediente, que la burocracia es una cosa, que es una cosa que es de la lucha todos los días, mira, a mí lo que me agobia es la burocracia y el expediente. Hay pedidos de docentes también, de policías, por el tema burocrático también. Sí, sí, en el tema de docentes hay que ponerse las pilas, todos los institutos y todos los establecimientos, en presentar las cosas bien, ¿no? Porque después se demoran con Nuevo Horizonte, yo me senté, miré cada uno de los expedientes, faltaba un mes, faltaba agosto, faltaba esto, no habían presentado junio, que tenía un aumento, entonces el aguinaldo no se podía liquidar, nos sentamos con la gente de Nuevo Horizonte, y decirle, miren muchachos, han presentado ustedes mal, entonces no nos tiren. Hicimos todo rápido apenas, ¿no es cierto? Nos hicieron las presentaciones, entonces que las cosas se hagan con tiempo, además tienen mi contacto, casi todas las instituciones, no sé, mi teléfono lo tiene el mundo, te digo, así que me pueden decir, mire, el gobernador está para este expediente, yo al burócrata que lo pare, bueno, lo seguimos, pero, pero, pero bueno, como ha cambiado el sistema, hay que hacer las cosas bien y presentar con tiempo, para que el año que viene, no haya inconvenientes, ¿no? Más allá de que hay algunos casos que tampoco podemos tener 20 alumnos y 15 docentes, ¿no? Eso, no. También había una cosa como de excesos, ya se define cuál es la planta, cómo es, y eso se autoriza. Así que, para no, Freddy, después con el tema del plan de contingencia, estamos poniéndole mucha pila, vamos a llegar a los más de 92 mil atenciones de comida en los comedores, escolares, hay escuelas que están, que antes no daban de comer, que ahora están dando, seguimos creciendo con eso, estamos todas las semanas otorgando microcréditos para emprendedores, el mini mercadito, el de la despensa, estamos, la verdad que, bueno, y en eso están saliendo los trámites rápidos, con las cooperativas también, con materiales, estamos llegando a los loteos, asentamientos, estoy llegando hasta personalmente a ver, a monitorear cómo va el plan de contingencia. ¿Algo para agregar, gobernador, antes de despedirse, ya antes de finalizar el año? Bueno, no, una aclaración sobre el tema del trabajo infantil, que ha generado mucho ruido, que, ¿Declaraciones en la legislatura principalmente, por declaraciones que hizo un diputado? Sí, bueno, a ver, la convicción del Frente Cambia Jujuy es cumplir con la normativa del OIT, de las leyes nacionales y provinciales. Está prohibido el trabajo infantil. Hubieron declaraciones poco felices, pero no es esa la concepción. La concepción es la prohibición. Somos una de las provincias que más ha articulado y mejor ha puesto en marcha los sistemas de registro, que antes se invisibilizaba. Cuando vos registrás, visibilizás. Ha habido 40 autorizaciones de adolescentes de 16, 17 años, que es lo que permite la ley nacional. Yo soy autor, cuando fui senador de la ley nacional. Antes se autorizaba a los 14 años. Yo presenté el proyecto para aumentar a 16 años, que es lo que exige la OIT en el mundo. Entonces son 40 casos que tienen que venir con autorización de los padres, que no pueden trabajar más de 6 horas, que tiene que estar garantizado el estudio, el tema de las condiciones, y todo un requisito formal. Después hubieron autorización a 5 niños, a quienes se les sacó fotos. Pues ni siquiera eso se puede hacer. No puede hacer publicidades y sacar fotos a los chicos si no tienen la autorización de los padres y de ellos mismos. Entonces ahí hay 5 expedientes, uno de los hijos de un músico reconocido en la provincia. Yo a los periodistas les he pedido que accedan a los expedientes solo para eso. Está prohibido el trabajo infantil y nosotros tenemos total rigor en este tema. Y también ha habido en esto una cuestión de pegarle a la producción tabacalera. Porque el sector tabacalero también viene trabajando en este tema. Hay que reconocerlo. Es decir, desde algunos medios nacionales también han golpeado, ¿no es cierto?, para desacreditar al sector tabacalero. Entonces, que produce, que genera 15.000 puestos de trabajo y donde ellos vienen haciendo un trabajo. Y nosotros no dejamos que trabajen los niños. El otro día hicieron... Nosotros denunciamos... ...el Ministerio de Trabajo justamente en lucha contra el trabajo infantil y en instituciones que trabajan con el sector tabacalero justamente en este tema. Así que nuestra rotunda oposición al trabajo infantil, nuestro cumplimiento, pero estamos cumpliendo totalmente, te lo digo porque trabajé mucho, fui muchas veces al OIT, yo fui presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado por muchos años. Si el tema lo conozco, además tenemos una convicción sobre este tema, entonces está prohibido, nosotros nunca hemos permitido el trabajo infantil en la producción tabacalera. Es una mentira, es una infamia que se ha planteado, que digo, en todos los medios trato de plantearlo, aclararlo, porque se ha tergiversado la información y ratificar esto, que me parece que es un tema muy importante. Bueno, muchísimas gracias, gobernador, por la visita, esperamos tenerlo antes del fin de año para cerrar el año de la mejor forma. Esperemos que sea para todos los jujeños. Bueno, Dios quiera, vamos a hacer todos los esfuerzos, como te digo, especialmente para los empleados públicos, tenemos el compromiso de sentarnos de nuevo, lo vamos a hacer y estamos haciendo un esfuerzo como corresponde para otorgar un incremento dado toda la situación que ha venido. Bueno, muchas gracias por venir aquí hasta los estudios de Canal 7. La palabra del gobernador Gerardo Morales, hacemos la primera pausa y ya volvemos con más información.